A ver... Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, menos hay gente. Hay muchos de la facción 3, ¿ya? ¿Te dices cuenta? ¡Ya valió madres! ¡Uy, sí! Son todos de la facción 3. Tenemos un mod igual. Ah, no. No dije nada, no es nuestro. Pobre Skiroban, Dios. Está solo en la facción 4. No, pobrecito. ¿Y nuestro Dios no se ha conectado? ¿Y nuestro Dios no se ha conectado?